De último momento, vean nada más, esto es al sur de la Ciudad de México y de ese automóvil va a salir nada más y nada menos que el flamante refuerzo de los Pumas de la UNAM. Estas son imágenes que sigue esta edición de SportsCenter, Dani Alves ya está en México, Dani Alves está en el Hotel de Concentración de los Pumas de la UNAM, información de último momento, es al sur de la Ciudad de México, es televisión en vivo tratando de ingresar al lobby. Así es, bueno señores, imágenes inéditas evidentemente que está sucediendo en este momento en un hotel, de hecho a algunos metros de nosotros, ahí entonces después de tanto esfuerzo, porque se había hablado que hasta el jueves Pumas le había dado el plazo a Dani para que se decidiera si quería venir o no y que todo estaba prácticamente servido, se decía un 99% ya cerrado hasta que él comenzó a lanzar estas pruebas indirectas, muy directas, a través de redes sociales, los mariachis, Frida Kahlo, Frida, el tema de voy a seguir a los Pumas, pero voy a grabarlo para que los aficionados vean que ya los estoy siguiendo, así que bueno, el lateral, uno de los mayores laterales me parece a mí del mundo, está en la Ciudad de México, ya dispuesto, ahí escuchamos. ¿Qué te hizo decidir por venir a México? Tengo cosas particulares con México, hace mucho. Jonathan y Juan y son buenos amigos tuyos. Sí, y más. Oye, te viene a recibir un aficionado del Barcelona, ¿cómo te sientes de verlo aquí con su playera del Barcelona? Sí, el Barcelona es mundial, o sea, están por todos lados la gente, así que son gustos, gracias. ¿Qué esperas de esta experiencia en México? Bueno, espero pasarla bien, como en tu lado. Gracias, gracias, Dani. ¿Las declaraciones en México? Las primeras declaraciones en México, entonces, recogidas por Marcelino Fernández del Castillo. Ahí, entonces, material inédito, que es grande, Marce, por cierto, con esta primicia, pretende pasarla bien, pasarla bien, se traduce, por supuesto, en tener un buen semestre pensando en la Copa del Mundo. Yo creo que Dani tiene todavía mucho para dar, un don de liderazgo, un tipo disciplinado, con mucha personalidad también dentro y fuera de la cancha. Sí, 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 que todavía hace algunos meses jugaba con el FC Barcelona, que llegó a aportar en la parte final de temporada de un Barça que, hay que recordar, estaba fuera de puestos europeos y logró meterse a la pelea. Así que está en México ya, en el Hotel de Concentración de los Pumas de la UNAM. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Goyo, gracias. Gracias por tu presentación. Estoy aquí en el avión. Nos vemos prontito. Muy juntito. Vamos a fumar. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!